Bienvenidos a este carrusel de historias para el alma, de lecturas por Spotify. En esta ocasión seguimos con la lectura del Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen, escrito por San Luis María Grignón y Montfort. Comenzaremos con el capítulo sexto. El subtítulo lleva figura bíblica de esta perfecta devoción, Rebeca y Jacob, a partir del número 183. De todas las verdades que acabo de describir en relación a la Santísima Virgen y a sus hijos y servidores, el Espíritu Santo nos da en las Sagradas Escrituras Génesis 27, una admirable figura en la historia de Jacob, que recibió la bendición de su padre Isaac por los cuidados e industria de su madre Rebeca. He aquí cómo nos lo relata al Espíritu Santo y a continuación agregaré una explicación. Artículo 1 Rebeca y Jacob Historia de Jacob 184 Habiendo vendido a Esaú su derecho de primogenitura a Jacob Rebeca, madre de los dos hermanos que amaba tiernamente a Jacob, le aseguró esta ventaja. Algunos años después, mediante una destreza santa y toda llena de misterios, pues Isaac, sintiéndose ya muy viejo y queriendo bendecir a sus hijos antes de morir, llamó a su hijo Esaú, a quien amaba, mandóle ir de casa para conseguirle algo de comer, a fin de bendecirle luego. Rebeca avisó rápidamente a Jacob por lo que ocurría, mandándole ir a coger dos cabritos del rebaño. Tan pronto los hubo entregado a su madre, ésta le preparó a Isaac lo que sabía era de su agrado. Rebistió a Jacob con los vestidos de Esaú que ella guardaba y cubrió sus manos y su cuello con la piel de los cabritos, a fin de que su padre, que era ciego, pudiera oyendo la voz de Jacob, creer al menos por el pelo de sus manos que era Esaú, su hermano. Isaac, en efecto, habiendo quedado sorprendido por su voz, que creía ser la voz de Jacob, lo hizo aproximar de sí y habiendo tocado el pelo de las pieles con que se habían cubierto las manos, dijo que la voz en verdad era la de Jacob, pero que las manos eran las manos de Esaú. Después que hubo comido y percibido al besar a Jacob el olor de sus vestidos perfumados, lo bendijo, deseándole el rocío del cielo y la fecundidad de la tierra. Lo constituyó Señor de todos sus bienes y terminó su bendición con estas palabras, que aquel que os maldijere sea él mismo maldito, y aquel que os maldijere será acolmado de bendiciones. Apenas Isaac había acabado de pronunciar estas palabras, he aquí que entra Esaú trayendo de comer lo que había cazado, a fin de que su padre luego lo bendijese. Este santo patriarca quedó sorprendido con increíble asombro. Tan pronto reconoció lo que acababa de suceder. Pero bien lejos de retractarse de lo que había hecho, por el contrario lo confirmó, pues veía muy sensiblemente el dedo de Dios en esta conducta. Esaú entonces lanzó bramidos como resalta la Sagrada Escritura, y acusando en altavoz lo engañoso de su hermano, preguntó a su padre si no tenía más que una bendición, siendo de este modo como enseñan los santos padres. La imagen de aquellos que sintiéndose satisfechos de alear a Dios con el mundo, quieren gozar al tiempo de los consuelos del cielo y de la tierra. Isaac, conmovido por los lamentos de Esaú, lo bendice finalmente, pero con una bendición de la tierra y sujetándolo a su hermano. Esto le hizo concebir un odio tan encarnizado contra Jacob que no esperaba sino la muerte de su padre para matarlo. Y Jacob no habría podido evitar la muerte si su querida madre Rebeca no lo hubiese librado de ella por sus industrias y buenos consejos que le dio y que él siguió. Interpretación de la historia de Jacob Antes de explicar esa historia tan bella, es necesario hacer notar que según todos los santos padres y los intérpretes de la Sagrada Escritura, Jacob es la figura de Jesucristo y de los predestinados, y Esaú la de los reprobos. No es preciso sino examinar las acciones y la conducta tanto del uno como del otro para juzgar a sí. Primero, Esaú figura de los reprobos. Uno, Esaú, el primogénito, era fuerte y robusto, de cuerpo diestro y ducho en manejar el arco y coger casa abundante. Dos, Casi no permanecía en su casa y no poniendo su confianza más que en su fuerza y destreza, trabajaba siempre fuera de ella. Tres, No se preocupaba mucho de agradar a su madre Rebeca haciendo bien poco caso de ella. Cuatro, Era tan goloso y tan dado a sus placeres de la comida que vendió su derecho de primogenitura por un plato de lentejas. Quinto, Al igual que Caín, estaba lleno de envidia contra su hermano Jacob y lo perseguía cuanto podía. He aquí la conducta que observan siempre los reprobos. Primero, Se fían de sus fuerzas e industria para los negocios temporales. Son muy fuertes, hábiles e ingeniosos para las cosas de la tierra, pero muy débiles e ignorantes de las cosas del cielo. Interrenis fortes, incaeles, tibus, débiles. Razón por la cual, segundo, no habitan nada o muy poco en su propia casa. Esto es, en su interior, que es la casa interior y esencial que Dios ha dado a cada hombre para allí morar según su ejemplo, pues Dios permanece siempre en sí mismo. Los reprobos no gustan nada del retiro ni la espiritualidad ni la devoción interior y consideran como débiles de espíritu, beatos, huraños y salvajes a aquellos que llevan vida interior, retirada del mundo y que trabajan más dentro que fuera. Los reprobos no se preocupan nada de la devoción a la Santísima Virgen, la madre de los predestinados. Es verdad que no la odian formalmente, le dirigen algunas alabanzas, le dicen que la aman y hasta practican alguna devoción en su honor, pero de resto no pueden tolerar que se la ame tiernamente, pues ellos no tienen hacia ella las ternuras de Jacob. Les parecen censurables las prácticas de devoción a las cuales sus buenos hijos y servidores permanecen fieles para ganar su afecto, porque no creen que esta devoción les sea necesaria para la salvación. Juzgando que siempre y cuando no odien formalmente a la Santísima Virgen o que no menosprecien abiertamente su devoción, es suficiente y habrá ganado sus buenas mercedes y gracias, pues sus servidores son ya que rezan y dicen entre dientes algunas oraciones en su honor, sin ternura en relación a ella ni enmienda para sí mismos. Cuarto, estos reprobos venden su derecho de primogenitura, es decir, los placeres del paraíso por un plato de lentejas, o sea, por los placeres de la tierra. Ellos ríen, ellos beben, ellos comen, ellos se divierten, ellos juegan, ellos bailan, sin aplicarse al trabajo, tal como es Soho, de hacerse dignos a la bendición del Padre Celestial. En tres palabras, no piensan más que en la tierra, no aman más que las cosas de la tierra, sólo hablan y tratan de las cosas de la tierra y de sus placeres, vendiendo por un pequeño momento de placer, por un vano humo de honra y por un pedazo de tierra dura, amarilla o blanca, la gracia, su vestido de inocencia, su herencia celestial. Finalmente, los reprobos odian y persiguen todos los días a los predestinados, abierta o secretamente, hasta a la carga, los menosprecian, los critican, los remedian, los injuran, los roban, los engañan, los empobrecen, los desechan, los rebajan hasta el polvo, mientras que ellos hacen fortuna, se entregan a sus placeres, viven esplendidamente, se enriquecen, se engrandecen y viven a su gusto. Segunda, Jacob figura de los predestinados. Primera, Jacob, el hijo menor, era una complexión débil, dulce y apacible y vivía ordinariamente en casa para ganar el favor y las gracias de su madre Rebeca, a quien amaba tiernamente. Si salía afuera, no era por su propia voluntad, sino por la confianza que tenía en su industria, sino por obedecer a su madre. Dos, amaba y honraba a su madre, razón por la cual permanecía en la casa junto a ella. No estaba nunca tan contento como cuando la veía. Evitaba todo cuanto podría desagradarla y hacía todo cuanto podría complacerla, lo cual aumentaba en Rebeca el amor que ella le profesaba. Era sumiso con su querida madre en todas las cosas, en todo lo obedeciendo, enteramente, pronto y sin tardanzas, con amor y sin queja. A la menor señal de su voluntad, el pequeño Jacob corría y trabajaba. Creía en todo lo que ella le decía sin discutir, por ejemplo, cuando ella le pide ir a buscar dos cabritos y que se los lleve para preparar la comida a su padre Isaac. Jacob en nada le replicó, alegando que para dar de comer una sola vez a un hombre bastaba un cabrito, sino que sin discusiones hizo cuanto ella le ordenó. Cuatro, tenía una gran confianza en su querida madre. Como nada se apoyaba en su habilidad, confiaba únicamente en los cuidados y la protección de su madre. La procuraba en todas sus necesidades, la consultaba en todas sus dudas, por ejemplo, cuando le preguntó si en lugar de la bendición no recibiría la maldición de su padre. Él le creyó y se confió enteramente en ella cuando le respondió que ella tomaría sobre sí esa maldición. Cinco, finalmente imitaba según sus fuerzas las virtudes que veía en su madre y parece que una de las razones por las cuales permanecía sedentario en su casa era para imitar a su madre querida que tan virtuosa era y alejarse de las malas compañías que corrompen las costumbres. Por este medio se hizo digno de recibir la doble bendición de su querido padre. He aquí también la conducta que observan todos los días los predestinados. Primera, son sedentarios en la casa con su madre, es decir, gustan de la vida retirada, son almas interiores, se aplican a la oración pero a ejemplo y en la compañía de su madre la Santísima Virgen cuya gloria está toda en el interior y que durante toda su vida amó tanto el retiro y la oración. Es verdad que algunas veces ellos aparecen exteriormente en el mundo pero es por obediencia a la voluntad de Dios y a la de su querida madre para cumplir sus deberes de estado por grandes que en apariencia sean las cosas que hacen exteriormente ellos estiman mucho más aún las que hacen dentro de sí mismos en su interior en compañía de la Santísima Virgen pues allí ellos realizan la obra de su perfección en relación a la cual todas las otras obras no son más que juegos de niños he aquí el por qué mientras que algunas veces sus hermanos y hermanas trabajan con mucha fuerza industria y éxito en lo interior recibiendo la alabanza y aprobación del mundo ellos conocen por la luz del Espíritu Santo que hay mucho más gloria provecho y placer en morar oculto en el retiro con Jesucristo y su modelo en una entera y perfecta sumisión a su madre que hacer por sí mismo maravillas de naturaleza y de gracia en el mundo como tantos esaús y reprobos gloria et divitia in domo ehus salmos 111 3 la gloria para Dios y las regresas para el hombre se hallan en la casa de María Señor Jesús cuan amables son vuestros tabernáculos el pajarillo ha encontrado una casa para alojarse y la tortolilla unido para colocar sus polluelos oh cuán feliz es el hombre que mora en la casa de María donde vos antes que nadie habéis hecho vuestra morada es en esta casa de los predestinados donde él recibe sólo de vos su socorro y donde ha dispuesto las subidas y escalones de todas las virtudes en su corazón para elevarse la perfección en este valle de lágrimas cuan dilekta tabernácula salmo 83 segunda aman tiernamente y honran verdaderamente a la santísima virgen como a su buena madre y señora la aman no sólo de palabras sino en verdad la honran no sólo en lo exterior sino en el fondo del corazón evitan como Jacob todo cuanto pueda desagradarla y practican con fervor todo cuanto creen que les puede granquear su benevolencia ellos le llevan y le dan no dos cabritos como Jacob a Rebeca sino a su cuerpo y su alma con todo lo de ellos depende figurado por los dos cabritos de Jacob a fin de que uno ella los reciba como una cosa que les pertenece dos los mate y haga morir al pecado y a sí mismos desollándolos y despojándolos de su propia piel y de su amor propio para por este medio agradar a Jesús su hijo que no desea por amigos y discípulos suyos más que los que están muertos a sí mismos tres ella los aderece según el gusto del Padre Celestial y a su mayor gloria que ella conoce mejor que ninguna criatura cuatro a fin de que por sus cuidados e intercesiones este cuerpo y esta alma bien purificados de toda mancha bien muertos bien despojados y bien aderezados sean un manjar delicado digno de la boca y de la bendición del Padre Celestial no es lo que harán las personas predestinadas que gustarán y practicarán la consagración perfecta a Jesucristo por las manos de María que les enseñamos para testimoniar a Jesús y a María un amor efectivo e intrépido los reprobos dicen muchos que ellos aman a Jesús que ellos aman y honran a María pero no lo hacen en sustancia pero no hasta sacrificarle su cuerpo con sus sentidos su alma con sus pasiones como los predestinados tres ellos son sumisos y obedientes a la Santísima Virgen como a su bondadosa madre a ejemplo de Jesucristo que de treinta y tres años que vivió en la tierra empleó treinta para glorificar a Dios su Padre por medio de una perfecta y entera sumisión a su Santísima Madre ellos le obedecen siguiendo exactamente sus consejos como el pequeño Jacob los de Rebeca a quien ella dice acuiese concilis meis Génesis veintisiete ocho hijo mío seguid mis consejos o como los invitados de las bodas de Caná a quienes la Santísima Virgen dice Juan dos cinco hace todo lo que mi hijo os dirá por haber obedecido a su madre Jacob recibió la bendición como por milagro ya que naturalmente no la debería obtener los convidados en las bodas de Caná por haber seguido el consejo de la Santísima Virgen fueron honrados con el primer milagro de Jesucristo quien ha convertido el agua en vino a ruegos de su Santísima Madre de igual manera todos aquellos que hasta el fin de los siglos recibirán la bendición del Padre Celestial y serán honrados con las maravillas de Dios no recibirán estas gracias más que en consecuencia de su perfecta obediencia a María los Esaús por el contrario pierden su bendición por falta de sumisión a la Santísima Virgen cuarto tienen una gran confianza en la merced y el poder de la Santísima Virgen su bondadosa madre reclaman sin cesar su socorro la miran como a su estrella polar para llegar a un puerto seguro le descubren sus penas y sus necesidades con gran abertura de corazón se acogen a los senos de su misericordia y de su dulzura para obtener por su intercesión el perdón de sus pecados o para degustar sus ternuras maternales en sus penas y disgustos hasta se arrojan se ocultan y se pierden de una manera admirable en su seno amoroso y virginal para ser allí purificados de las menores manchas y encontrar allí plenamente a Jesús quien en tal seno reside como en su más glorioso trono oh que felicidad no creáis dice el Abad que rico que haya más dicha habitando en el seno de Abraham en el seno de María pues el Señor ha puesto allí su trono ne credideris mayores ese felicitatis los reprobos por el contrario colocando toda su confianza en ellos mismos al igual que el hijo pródigo solo comen lo que comen los cerdos a semejanza de los sapos no se nutren sino de tierra y no gustando más que de las cosas visibles exteriores conforme los mundanos no aprecian en nada las dulzuras del seno de María no sienten como los predestinados un cierto apoyo y una cierta confianza hacia la Santísima Virgen su cariñosa madre quieren miserablemente tener hambre de las cosas de fuera como si dice San Gregorio pues no desean degustar la dulzura que está toda preparada dentro de sí mismos y dentro de Jesús y de María quinto en fin los predestinados guardan los caminos de la Santísima Virgen su bondadosa madre es decir la imitan y es en eso que son verdaderamente felices y devotos y que llevan la señal infalible de su predestinación como les asegura esta buena madre beatiquis custodiam vias meas o sea bienaventurados aquellos que practican mis virtudes y caminan sobre las huellas de mi vida con el socorro de la gracia divina ellos son felices en este mundo durante su vida por la abundancia de las gracias y de las dulzuras que yo les comunico de mi plenitud y más abundantemente que a los otros que no me imitan tan cerca ellos son dichosos en su muerte que es dulce y tranquila y a la cual yo asisto ordinariamente para conducirlos por mí misma por los gozos de la eternidad pues nunca se ha perdido ninguno de mis servidores que haya imitado mis virtudes durante su vida los reprobos por el contrario son infelices durante su vida en su muerte y en la eternidad porque ellos no imitan a la Santísima Virgen en sus virtudes contentándose con haber participado alguna vez de sus cofradías haber recitado algunas oraciones en su honor o haber practicado alguna otra devoción exterior o Santísima Virgen bondadosa Madre mía cuán felices son aquellos lo repito con transportes de mi corazón cuán dichosos son aquellos que no se dejan seducir por una falsa devoción hacia vos que guardan fielmente vuestros caminos vuestros consejos y vuestras órdenes más qué infelices y malditos son aquellos que abusando de vuestra devoción no guardan los mandamientos de vuestro hijo artículo 2 la Santísima Virgen y sus esclavos de amor 201 veamos ahora los caricativos oficios de la Santísima Virgen como la mejor de todas las madres ejerce con sus fieles servidores que se han entregado a ella de la manera que he mostrado y según la figura de Jacob primero ella los ama ego diligentes me diligo yo amo a aquellos que me aman ella los ama primero porque ella es su madre verdadera ahora bien una madre ama siempre a su hijo el fruto de sus entrañas segunda ella los ama por reconocimiento porque efectivamente ellos la aman como a su cariñosa madre tres ella los ama porque siendo predestinados Dios los ama Jacob de Lexi es a 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 cuarto los ama porque ellos se han consagrado enteramente a ella y porque por su porción y su herencia en Israel a hereditare ella los ama tiernamente y más tiernamente que todas las madres reunidas Poned, si podéis, todo el amor natural que las madres de todo el mundo Tienen en relación a sus hijos, en un mismo corazón de una madre Por su hijo único, ciertamente Esta madre amará mucho a este hijo Sin embargo, es verdad que María ama mucho más tiernamente a sus hijos De lo que esta madre amaría al suyo Ella no los ama solamente con afecto, sino con eficacia Su amor hacia ellos es activo y efectivo como el de Rebeca por Jacob y aún más He aquí lo que esta bondadosa madre de quien Rebeca no era sino la figura Hace por obtener para sus hijos la bendición del Padre Celestial Primero, ella espía como Rebeca las ocasiones favorables para hacerles el bien Engrandecerles y enriquecerles Como ve claramente en Dios todos los bienes y los males Las buenas y malas fortunas, las bendiciones y maldiciones de Dios Dispone de lejos las cosas para eximir de toda suerte de males a sus servidores Y colmarlos de todo género de bienes De tal modo que si hay un buen negocio para realizar ante Dios Por la fidelidad de una criatura o cualquier empleo importante Es seguro que María procurará esta buena fortuna a algunos de sus buenos hijos y servidores Y les dará la gracia para llevarlo a cabo con fidelidad Ipsa procurat negocia nostra, dice un santo Segundo, ella les da buenos consejos como Rebeca a Jacob Y entre otros consejos, ella les inspira Le lleven dos cabritos, es decir, su cuerpo y su alma Consagrán celos para hacer un guiso que sea agradable a Dios Y hacer todo lo que Jesucristo, su Hijo, ha enseñado con sus palabras y sus ejemplos Y si no es por sí misma que ella les da esos consejos Es por el ministerio de los ángeles que no tienen mayor honra y placer Que en obedecer cualquiera de sus mandatos Y descender a la tierra para socorrer a algunos de sus fieles servidores Tercero, cuando se la han llevado y consagrado su cuerpo y su alma Y todo cuanto de ellos depende, sin exceptuar nada ¿Qué hace esta buena madre? Lo que hizo otro a Rebeca con los dos cabritos que Jacob le entregó Los mata haciéndoles morir a la vida del viejo Adán Los desuella y despoja de su piel natural De sus inclinaciones naturales De su amor propio y propia voluntad Y de todo apego a las criaturas Tres, los purifica de sus manchas, suciedades y pecados Cuatro, los adereza al gusto de Dios y a su mayoría y gloria Ya que no hay nadie como ella que conozca tan perfectamente este gusto divino Y esta mayor gloria del Altísimo Solo ella, sin engañarse, puede acomodar y aderezar nuestro cuerpo y nuestra alma A este gusto infinitamente exquisito Y a esta gloria infinitamente oculta Cuarto Habiendo recibido esta cariñosa madre la ofrenda perfecta que le hemos hecho de nosotros mismos Y de nuestros propios medios y satisfacciones Según la devoción de que ya os he hablado Y habiéndonos despojado en nuestros viejos trajes Ella nos engalana Haciéndonos dignos de aparecer delante de nuestro Padre Celestial Nos reviste de trajes apropiados, nuevos, preciosos y perfumados De Esaú el Primogénito Es decir, de Jesucristo su Hijo Que ella guarda en su casa O sea que tiene en su poder como siendo la tesorera Y despensadora universal de los méritos y virtudes de su Hijo Jesucristo Que ella da y comunica a quien quiere Como quiere y tanto cuanto quiere según hemos visto Ella cubre el cuello y las manos de sus servidores Con las pieles de los cabritos muertos y desollados Es decir, los adorna con los méritos y el valor de sus propias acciones Ella mata y mortifica en efecto Todo cuanto hay de impuro y de imperfecto en sus personas Pero no pierde ni disipa todo el bien que la gracia ha hecho Ella lo guarda y aumenta para hacer con ello El ornato y la fuerza de su cuello y de sus manos Es decir, para fortificarlos a fin de poder cargar el yugo del Señor Que se lleva del cuello Y para obrar grandes cosas por la gloria de Dios Y la salvación de sus pobres hermanos 3. Da un nuevo perfume y una nueva gracia a estos vestidos y adornos Comunicándole sus propios vestidos Es decir, sus méritos y sus virtudes Que ella les ha legado al morir en su testamento Conforme afirma una religiosa del último siglo Muerta en olor de santidad Y que lo ha sabido por revelación De modo que todos sus domésticos Sus fieles servidores y esclavos Son doblemente cubiertos con los vestidos de su hijo Y los suyos propios Proverbio 31-21 Por eso, nada tienen que temer del frío de Jesucristo Blanco como la niebla Al contrario de los reprobos Los cuales, completamente desnudos y despojados De los méritos de Jesucristo y de la Santísima Virgen No podrán soportarlo 5. Ella les hace obtener finalmente la bendición del Padre Celestial Aunque no siendo más que los hijos segundos y adoptivos No debieron naturalmente recibirla Con esos vestidos enteramente nuevos, preciosísimos Y de tan buen olor Y con sus cuerpos y almas Bien preparados y aderezados Se aproximan confiantemente del hecho del reposo De su Padre Celestial Él oye y distingue su voz Que es la del pecador Toca sus manos cubiertas de pieles Siente el buen olor de sus vestidos Come con gozo de lo que María, Madre de ellos, le ha preparado Y reconociendo en ellos los méritos y el buen olor de su Hijo Y de su Santa Madre Primero, les da su doble bendición La bendición del rocío del cielo De Roricaele Génesis 27-28 Es decir, de la gracia divina que es la semilla de la gloria Es decir, que este Padre bondadoso les da el pan de cada día Y una abundancia suficiente de los bienes de este mundo Los constituye señores de sus otros hermanos Los reprobos Lo cual no quiere decir que esta primacía aparezca siempre en este mundo Que pasa en un instante Primera de Corintios 7-31 Donde a menudo dominan los reprobos Pero sin embargo Es cierta y aparecerá manifestamente en el otro mundo Por toda la eternidad En que los justos Según dice el Espíritu Santo Dominará y comandará a las naciones Dominar vuntur populus Su Majestad no contenta con bendecirles en sus personas y en sus bienes Bendice aún a aquellos que los bendijeren y maldice a todos aquellos que los maldijeren y persiguieren Segunda Ella los mantiene 208 El segundo deber de caridad que la Santísima Virgen ejerce con sus fieles servidores Es que ella los sustenta con todo lo necesario para el cuerpo y para el alma Les da vestidos dobles como acabamos de ver Les da comer los platos más exquisitos de la mesa de Dios Les da de comer el pan de la vida que ella ha formado A generationibus mei implemini Ecclesiastes 24-26 Mis queridos hijos Les dice ella Bajo el nombre de la sabiduría Saciaos de mis generaciones O sea de Jesús El fruto de la vida que yo he puesto en el mundo por vosotros Venite comedite panem meum Et vivite vinum Quodum misqui bovis Proverbios 9-5 Comedite et vivite et inebrivia mini carissimi Venite Les repite en otro lugar Comed mi pan que es Jesús Y bebed el vino de su amor que yo os he mezclado con la leche de mis senos Ya que es ella la tesorera y dispensadora de los dones y de las gracias del Altísimo Da una buena porción y la mejor para alimentar y sustentar a sus hijos y servidores Los cuales son cebados con el pan de vida Y embriagados con el vino que engendra vírgenes Ellos son llevados en sus pechos A duvera portavimini Isaías 66-12 Y tienen tal facilidad de encargar el yugo de Jesucristo Que casi no sienten su pesadez Por causa del aceite de la devoción con que ella los hace pudrir Tercera Ella los conduce El tercer bien que la Santísima Virgen hace a sus fieles servidores Es conducirlos y dirigirlos según la voluntad de su hijo Rebeca guiaba a su pequeño Jacob Y de cuando en cuando le daba buenos consejos Bien fuera para traer sobre él la bendición de su padre Bien para evitar el odio y la persecución de su hermano Saúl María, que es la estrella del mar Guía a todos sus fieles servidores a puertos seguros Ella les muestra los caminos de la vida eterna Les hace evitar los pasos peligrosos Los conduce de la mano por los senderos de la justicia Los sostiene cuando están a punto de caer Los levanta de nuevo cuando han caído Los reprende como cariñosa madre cuando faltan Y una que otra vez los castiga amorosamente Podría pues extraviarse por el camino que conduce a la eternidad Un hijo obediente de María Que ha sido su madre nutricia y directora esclarecida Ipsan sequens non devias Seguiéndola dice San Bernardo No os extraviaréis No temáis Pues que un verdadero hijo de María sea engañado por el maligno Y caiga en cualquier herejía formal Allí donde María es quien conduce No se encuentra ni el maligno espíritu con sus ilusiones Ni los herejes con sus astucias Ipsa tenente non corruis Cuarta Ella los defiende y protege El cuarto buen beneficio que la Santísima Virgen Presta a sus hijos y fieles servidores Es que los defiende y protege contra sus enemigos Rebeca con sus cuidados e industrias Liberó a Jacob de todos los peligros en que se encontraba Y particularmente de la muerte que probablemente le habría dado su hermano Esaú Movido por el odio y la envidia que la tenía como otrora Caínas o hermano Abel María, la bondadosa madre de los predestinados Los oculta bajo las alas de su protección Como una gallina a sus polluelos Ella les habla Se abaja hasta ellos Es condescendiente con todas sus debilidades Para protegerlos contra el gabelán Y contra el buitre Se coloca a su alrededor y los acompaña como un ejército en orden de batalla Ut castrorum Así es Ordinata Un hombre Rodeado de un ejército bien ordenado de cien mil soldados ¿Podría temer a sus enemigos? Luego Un fiel servidor de María Rodeado de su protección y de su poder imperial Tiene menos aún por qué temer Esta cariñosa madre y poderosa princesa de los cielos Despacharía prontamente batallones de millones de ángeles Para socorrer a uno solo que fuera de sus servidores Antes que se pudiera afirmar que un fiel servidor de María Que a ella se ha confiado Sucumbiese ante la malicia Al número y la fuerza de sus enemigos Quinto María intercede en su favor El quinto y el mayor bien por fin que la amable María procura para sus fieles devotos Es interceder por ellos ante su hijo Aplacándolo con sus oraciones y uniéndolos a él con su lazo muy íntimo Conservándolos allí estrechamente Rebeca hizo que Jacob se aproximase del hecho de su padre Y el buen hombre lo tocó Lo abrazó y hasta lo besó con alegría Quedó contento y satisfecho con los manjares bien preparados Que le habían sido llevados Y habiendo sentido con gran complacencia Los perfumes exquisitos de sus vestidos He aquí el olor de mi hijo Que es como el olor de un campo lleno Que el Señor ha bendecido Génesis 27-27 Este campo lleno Cuyo olor encantó el corazón del padre No es otro que el olor de las virtudes de María Que es un campo lleno de gracia En el cual Dios Padre ha sembrado Como un grano de trigo De los elegidos a su hijo único Oh cuán bienvenido Es ante Jesucristo Padre del siglo y venidero Isaías 9-6 Un hijo perfumado con el bueno olor de María O cuán pronto y perfectamente Queda unido con él Conforme ya lo hemos demostrado ampliamente Además de esto Después de que Ella ha colmado a sus hijos Y fieles servidores Con todos sus favores De que les ha obtenido La bendición del Padre Celestial Y la unión con Jesucristo Ella los conserva en Jesucristo Y a Jesucristo en ellos Los guarda y vigila siempre Por el temor que lleguen A perder la gracia de Dios Y caigan en las celadas De sus enemigos In plenitudine Sanctus detinets Detiene a los santos En su plenitud Haciéndolos perseverar en ella Hasta el fin Como ya lo hemos visto He ahí La explicación De esta grandiosa Y antigua figura Da la predestinación Y reprobación Tan desconocida Y tan llena de misterios Y tan llena de misterios Y tan llena de misterios